Gracias, estamos en la CIA Rota, síganos en nuestro portal y en las redes sociales. Estamos conversando con el presidente de DIFE, el doctor Leonardo Valdés. Doctor, hay un debate sobre si esta reforma electoral es la que necesita el país o fue más allá de los requerimientos. Se dijo apenas en una reunión con industriales de la red de la televisión por parte del señor Peña Nieto, de la aspirante a la candidatura presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, de que hubo un exceso por parte del legislador que llegó a tocar temas de libertad de expresión. Usted mencionó las restricciones para comprar tiempo en las televisoras. Otra de las restricciones que existen es que los actores políticos, desde el presidente de la República hasta otros, tienen limitaciones para hacer sus pronunciamientos, especialmente a partir de ahora el 7 de octubre, cuando hay una normatividad especial. ¿Usted siente eso de que el propio presidente se ha quejado de que le tapan la boca? Ya no, por no hablar del expresidente Vicente Fox, se habla de bozales a los políticos. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, yo diría que siempre las reformas electorales y las reformas políticas hay que entenderlas en el contexto en el que se producen. Esto que, ¿a dónde me lleva? Me lleva a que no podemos olvidar 2006, no podemos olvidar qué fue lo que sucedió en ese proceso electoral, no podemos olvidar que se dieron elementos, que incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando emitió su dictamen final para la elección presidencial, estableció que esos elementos, que hubo intervenciones no deseadas e incluso posiblemente ilegales de quien ocupaba el poder ejecutivo, que desequilibraron, que afectaron la equidad. Pusieron en riesgo a la elección, dice textualmente el reporte. Dice el tribunal, se puso en riesgo el proceso electoral. De tal suerte que a mí me parece que la reforma de 2007 es la búsqueda y el encuentro de una construcción legislativa para evitar que esas circunstancias que ponen en riesgo un proceso electoral se reproduzcan en otro proceso electoral. En muchos países de Europa la restricción de que particulares y partidos compren tiempo en los medios electrónicos es algo muy extendido. Sin embargo, los mexicanos vemos lo que pasa en nuestra realidad más inmediata en Estados Unidos, donde hay spots donde una agrupación cívica o particulares publican anuncios en contra de un candidato, a veces durísimos, que los presidentes que van a buscar una reelección, pues hacen mítines de campañas, en discursos. ¿Qué decirle a los mexicanos que vemos estas dos realidades y comparamos con lo que está pasando en México? Que somos dos democracias distintas. La democracia estadounidense quizá es una de las más añejas del mundo. Es una democracia que se basa en la existencia de dos grandes partidos que compiten a nivel nacional, con algunos partidos pequeños en los estados, pero con dos grandes partidos. Es una democracia que nunca ha tenido financiamiento público para los partidos políticos como principal elemento para sus actividades. Es una democracia en ese sentido más liberal que la nuestra. Es una democracia que desde esa perspectiva ha implantado todo un conjunto de tradiciones, por ejemplo, la de la elección abierta de sus candidatos presidenciales, las famosas primarias. Muchas veces en los Estados Unidos las primarias son más importantes que la propia elección presidencial. Y la nuestra es distinta. La nuestra viene de la construcción de un sistema que genere confianza en los ciudadanos, de un sistema que evite los fraudes en las elecciones, de un sistema que busque la equidad en la competencia, de un sistema que tenía un partido muy fuerte rodeado de partidos muy débiles. Nosotros no tenemos una conformación bipartidista, más bien un pluralismo. Y esas consideraciones hay que tomarlas en cuenta. En 2000 habíamos pensado a los mexicanos que ya habíamos superado la etapa de las denuncias de fraude electoral, de las impugnaciones. Después vimos en 2006 que había habido una especie de regresión justo por el virtual empate que hubo en los resultados. Yo me imagino que su principal pesadilla es que este virtual empate se repita. ¿Qué es lo que le quita el sueño en este momento y hacia la perspectiva de la elección? Hemos trabajado mucho, Roberto, hemos trabajado muchísimo. Desde hace tres años que yo llegué a la presidencia del Consejo, hemos estado trabajando para construir las condiciones institucionales que nos permitan enfrentar el peor escenario que se pueda presentar en una elección presidencial. Efectivamente, un escenario muy difícil es cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar es muy estrecha. Debo comentarte, Roberto, que hemos modificado el programa de resultados preliminares, el famoso PREP, que en 2006 tuvo una situación compleja porque fue muy rápido, muy oportuno, pero por un acuerdo que se tomó en el IFE. No se informó esa noche. Unas actas que tenían alguna inconsistencia no se transparentaron, no se dieron a conocer esa noche. Y esto provocó un gran debate. Para 2009 nosotros ya publicamos todas las actas, incluso las que tienen inconsistencia. Y para 2012 te voy a dar una primicia, Roberto. Estamos trabajando para que al final del renglón donde estarán los datos de los votos obtenidos por cada partido, vamos a tener un ícono en el que cuando el ciudadano lo pulse, va a obtener un despliegue de la imagen digital del acta de cada una de las casitas. Espléndido. Pero si eso quiere decir que de volverse a presentar un escenario de un empate, o un virtual empate, la forma de procesarlo va a ser diferente. Si vuelve a haber reclamos de voto por voto, casilla por casilla, ¿qué va a pasar? Hoy tenemos una ley que lo permite. Si la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de menos de un punto porcentual, el miércoles posterior a la jornada electoral, en el marco del cómputo distrital, se pueden abrir los paquetes electorales, se pueden recontar las actas, se pueden recontar los votos, se puede dar certeza total del resultado de la elección. Y además con este mecanismo de poner en el espacio público una copia digitalizada de las actas, pues cualquier ciudadano, por supuesto los partidos políticos, por supuesto los medios de comunicación, podrán hacer sus propios análisis y tener certeza sobre el resultado de la elección. ¿Esa noche tendremos la información completa de que disponga el IFE? ¿O habrá algún riesgo de que por algún acuerdo de los consejeros se difiera 12 o 24 horas? No, yo estoy seguro que tendremos total transparencia. Y estoy además convencido que mis compañeros, la consejera, los consejeros, están comprometidos con una posición absolutamente imparcial sobre el resultado de las elecciones y daremos a conocer la información que esté en poder del Instituto Federal Electoral. En este proceso son ustedes acompañados por el Tribunal Federal Electoral, que ha tenido cierto tipo de convivencia, a veces ríspida, a veces les enmiendan la plana, porque creo que ustedes también son como, dirían los filósofos, el jamón del sándwich entre los partidos y el tribunal. ¿También por producto de la reforma? ¿Cómo experimentan eso? ¿Cómo viven esto? Mira, la verdad es que... No hay un desgaste sobre el IFE, entonces no habría que modificarlo y pasar tal vez ciertos reclamos directamente al tribunal. Este es un debate jurídico, también implicaría una reforma a la ley, una reforma incluso de carácter constitucional, que evidentemente antes de que lleguemos a la jornada electoral de este proceso que ya inició, es imposible, es un tema que se tendrá que analizar y debatir cuando termine el proceso electoral. Hay quienes han dicho que sería conveniente que los procedimientos especiales sancionadores, estos que son muy expeditos, que son en cinco días se tienen que tomar resoluciones y sancionar a partidos, a candidatos, a medios de comunicación, que esos pasen a ser facultad del tribunal. Y el tribunal ha argumentado, y creo que no le falta razón, que ellos no tienen la capacidad operativa, organizativa, para poder arbitrar esos procedimientos que tiene el IFE, porque ellos no tienen 300 oficinas, no tienen la cantidad de personal que tiene la institución. Yo diría que tenemos que entender que como en muchas actividades sí hay dos esferas de competencia, y apelo a uno de los deportes más populares en nuestro país, el fútbol. El IFE es el árbitro que está ahí en la cancha, que tiene que tomar decisiones inmediatas con la información que tiene y en el momento preciso en el que tiene que tomar. Después de que terminan todos los partidos y sobre la base de los reportes de los árbitros, hay una comisión de arbitraje que evalúa si las decisiones que tomaron los árbitros fueron correctas o no, si los castigos que pusieron los árbitros fueron correctos o no. El tribunal es un poco eso, es una instancia, segunda instancia, que tiene más instrumentos jurídicos, que puede ver las repeticiones de las jugadas y tomar decisiones. Vamos con otro recuento, porque si no me va a decir que algunos quieren a veces resolver las cosas también a patadas como en el fútbol. Esperemos que no. Regresamos en un minuto. Estamos con ustedes. Muchas gracias.